Bueno, aquí tenemos una tira de LEDs RGB a la que hemos conectado un receptor de radiofrecuencia que controla LEDs RGB. Este receptor es a radiofrecuencia, no es por infrarrojo, con lo cual no tenemos que estar apuntando al receptor para que funcione. Funciona con 12 voltios, aunque podría funcionar desde 5 hasta 24 voltios. Y lo que permite hacer es, tiene un mando de distancia con varios colores aquí ya preasignados, por ejemplo tenemos ahora el rojo, el verde, el azul, amarillo, un celeste y una especie de morado. Además también se puede hacer el blanco, con lo cual tenemos ya varios colores para escoger. Si estos no nos convencen, tenemos también para escoger con esto, vamos a ir cambiando a más colores que hay pregrabados. Tiene varios programas, por ejemplo, esto sería una especie de parpadeos entre diferentes colores. Tiene varios programas diferentes, con lo cual se pueden ir escogiendo en verde, en azul. Hay bastantes programas. Este tal vez sea el más bonito, que cambia de color a color. Se puede cambiar la velocidad, por ejemplo, vamos a poner para que vaya más rápido. Va cambiando entre todos los colores. Y si le bajamos un poco la velocidad, pues el degradador es más lento. Después también si escogiéramos algún color, por ejemplo, escogemos el color verde, podemos cambiarle la intensidad. Vamos a bajar la intensidad y subirla. Y bueno, también podemos encender y apagar la tira cuando queramos. Estos son los controladores de leds formando distancia para tiras RGB. Y bueno, pues ya está bien. ز... Gracias.